El Ayuntamiento de Estepona repartirá más de 70.000 entradas para que los ciudadanos empadronados en la ciudad puedan visitar gratuitamente las instalaciones del Parque Selvo Aventura de Estepona. Las invitaciones son posibles gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre el Consistorio y Parques Reunidos, la empresa responsable del recinto, según ha explicado el alcalde José María García Urbano. Muy buenos días. Como cada año vamos a proceder a firmar este convenio entre el Ayuntamiento y el Parque Selvo, por el cual todos los ciudadanos de Estepona tienen la posibilidad, tienen el derecho de asistir y de visitar gratis las instalaciones. Todos los que estén empadronados tienen el derecho a venir una vez cada año a visitar las instalaciones del parque y por eso hoy se entregarán 71.300 entradas, que es el censo actual de la ciudad. El número de personas que tenemos empadronado va aumentando cada año un poco. Y cuando cada año hacemos esto, pues siempre me viene a la cabeza que vale la pena visitar el parque cada año. Cada año el Parque Selvo, sus rectores, se ocupan, como luego nos explicarán con detalle, de hacer modificaciones, alteraciones, mejoras, siempre en la línea de seguir avanzando y de mejorar. Y el parque sigue siendo la instalación de referencia de Estepona. La instalación turística de referencia no se concibe Estepona sin el Parque Selvo y en todas las promociones y en todos los lugares donde la palabra Estepona aparece, el Parque Selvo siempre es el referente turístico por excelencia. Así ha sido, así viene siendo y así debe seguir siendo. Así que con lo que respeta al Ayuntamiento, por supuesto, sigue ofreciendo todo el apoyo que sea necesario al parque. De hecho, hay algunas ideas nuevas que estamos comentando de poder combinar algunas actividades municipales con el parque, de las que en su momento se irá dando cuenta. Así que encantado de estar con vosotros otra vez, de ver esta instalación nueva que me acabáis de enseñar y de seguir avanzando como vamos. La directora del parque Selvo Aventura, que ha hecho entrega al alcalde de las entradas, ha animado a los ciudadanos a que conozcan estas instalaciones que están vivas y siempre con novedades y con la calidad como señal de identidad. En ese sentido, ha recordado que las instalaciones cuentan con más de un millón de metros cuadrados de extensión y más de 2.000 animales procedentes de distintos continentes vivientes en semilibertad. Muchísimas gracias a todos por venir y en particular, como siempre, al señor alcalde, que siempre tiene la deferencia de acompañarnos en momentos especiales de Selvo Aventura. Hoy es un día que tenemos mucho que celebrar porque, en primer lugar, iniciamos la andadura de nuestro 20 aniversario este año. En 2019, Selvo Aventura cumplirá 20 años desde que abrió sus puertas. Este año 2019 abrimos las puertas de la temporada, el día 14, el día de San Valentín, para poner en valor nuestro hotel con nuestras cenas y nuestra oferta hotelera nueva. Y pretendemos, a lo largo de los dos años, con esta inauguración, digamos, la inauguración de la instalación de Puerco de Spines del Cabo, iniciar una andadura que ponga en valor y que celebre estos 20 años de vida de Selvo Aventura. Como ha dicho el señor alcalde, y él lo conoce muy bien desde el primer momento, Selvo Aventura es un parque muy vivo. Siempre procuramos tener novedades y este año, más que nunca, vamos a hacer un esfuerzo para ofrecer no solamente a los esteponeros, sino a todas las personas que visiten Estepona, un parque más vivo aún. Esta es la primera inauguración, pero a lo largo del año creo que podemos encontrarnos nuevamente para inaugurar otras instalaciones nuevas. Hoy también es importantísimo para nosotros, como cada año, porque nos gusta mucho el momento en el que vinculamos el parque con el municipio de Estepona, mediante la entrega de estas entradas, que aunque es verdad que están incluidas en el contrato, pero para nosotros, aparte ya de una obligación legal, es una satisfacción poder ofrecer a todos los ciudadanos de Estepona la oportunidad de visitar su parque, que como siempre digo, es su parque, porque es el parque de su municipio, y que lo disfruten un año más. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a José María, como siempre, y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias María José. Vamos a firmar el convenio como cada año. Claro, aquí hay 5.000 entradas, ¿no? Ah, pues sí, creo que sí. Las 71.000 se van proporcionando a medida que se van necesitando. Sí. Y aquí está con el logo del 20 aniversario. Claro. No, está bien, las buenas cosas bien deben celebrarse, mientras más veces se celebren, mejor recuerdo que dan. Un año entero para celebrar. El 20 aniversario de una instalación como esta, sin duda, ya es un hito importante, es un hito importante en la historia de la empresa y en la historia de la ciudad, así que lo celebraremos adecuadamente y muchas veces. Muy bien. Hablamos con Eloy Serrano, es el encargado de la conservación, y nos va a informar de las nuevas instalaciones, donde ha tenido lugar un acto que se hace anualmente, donde el alcalde, José María García Urbano, pues firma este acuerdo. Y, bueno, pues se ha hecho justamente aquí en el parque, donde hemos visto unas instalaciones muy bonitas, y que se ha incorporado, pues, el puerco, puerco, espín, ¿no? Que nos ha estado dando de comer y ha sido, pues, muy bonito grabar todo este entorno. Buenos días. Buenos días, sí, efectivamente. ¿Qué es lo que me ha hablado de las especies que hay hoy día, de las nuevas instalaciones, y ya, pues, en este, con motivo del 20 aniversario? Bueno, pues, en el parque Selva Aventura tenemos 177 especies diferentes, en su mayoría son africanas, y de programas de recuperación a nivel europeo. La nueva instalación que hemos inaugurado es, efectivamente, el puerco, espín del cabo, y lo que se intenta ya en todas las instalaciones es hacer que tengan los animales unos comportamientos naturales. Entonces, se les incluye su tierra para que puedan excavar, sus troncos para que puedan roer, e incluso unos cobijos abiertos al público, para que cuando estén en tiempo, que están dormidos durante el día, la gente los pueda ver. Bueno, ¿cómo es el puerco espín? Porque se ha incorporado hace poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan aquí las instalaciones? En esta instalación nueva llevan unos 10 días, entre 10 días y 12 días, porque han llegado en dos tandas. ¿Cómo se adaptan? ¿Qué vida llevan? Pues, la verdad es que se han adaptado muy bien. Con todos los recursos que les damos, ellos llevan su vida con un comportamiento muy natural, es decir, a partir de la tarde empiezan a moverse por toda la instalación, haciendo agujeros, buscando la comida que les ponemos en distintos sitios, y luego, por las mañanas y al mediodía, están un poquito más escondidos dentro de su cobijo, ¿no? A modo de cueva donde ellos duermen. Estamos muy contentos con la instalación. Comentaba que era muy huerguista, que por las noches dieron una huerga que, bueno, está hasta las dos de la mañana. Sí, tiene el gran constate de verlos al mediodía durmiendo, y a partir de que se activan son animales que se mueven muchísimo, van uno detrás del otro, lo tocan todo, lo huelen todo. ¿Cuál es lo que lleva más la atención a los niños y a los papás? Porque, bueno, aquí es para disfrutarlo toda la familia. Sí, aquí disfrutan los mayores, los grandes. Normalmente siempre te buscan el león, el elefante, la jirafa, pero con estas nuevas instalaciones que tienen más acceso de vista, van encontrando y descubriendo animales nuevos. Claro, es bueno que nos han parado a ver a los felinos, y que eso, vamos, tanto el leopardo y todos esos animales, es impresionante, pero vamos, que te mira y diciendo, no, no tengo ganas de comer, ya estoy bien alimentado aquí. Sí, sí, impresionan mucho por su tamaño, y los carnívoros en general llaman mucho la atención. Bueno, tenemos la veterinaria también, oficial del parque, que nos diga también unas palabras de cómo es el cuidado también. Buenos días. Cecilia. Cecilia, ¿cómo es el cuidado de estos animales? ¿Te dan mucha tarea, te dan mucha lata? Pues es un poco peculiar, porque a diferencia de otro tipo de animales domésticos, a los que estamos acostumbrados, perros, gatos, por ejemplo, son animales que tienden a esconder, a enmascarar los síntomas de enfermedad, con lo cual siempre, en colaboración con el Departamento de Conservación, con cuidadores y biólogos y tal, tenemos que estar siempre muy pendientes de los animales, porque es muy difícil darte cuenta de que les pasa algo, y muchas veces cuando te das cuenta ya vas un poco tarde. Entonces, en ese sentido siempre es un poco más particular el trabajo con estos animales. Sí, pues a lo mejor ese está un poquito más apartado de los demás, o como tú comentas, parece que está como más tumbado de lo que suele estar, cositas así sutiles que si no sabes bien cómo reconocerlas, pues... De las especies que hay, ¿cuál es la más delicada? Tiene que tener más cuidado. Pues bueno, los que pardos son animales bastante delicados, en cuanto a temas de digestivos y de alimentación. Comen principalmente conejo, que es una carne muy magra y con poca grasa, que la digieren muy bien y le sienta muy bien. Y lo que necesita más entrenamiento, quizá los elefantes, son los que necesitan más cuidado. Quizá estas dos especies son con las que hacemos más hincapié, y lo bueno que tenemos es que llevamos unas fichas de registro donde se apunta cualquier anomalía, incluso individualmente por animal. Con lo cual, tanto veterinarios, cuidadores, yo como conservador, estamos siempre en contacto y con los registros pendientes. Claro, bueno, eso de la comida también es complicado, porque hay personas que tienden a llevar comida y darle a los animales de comida. Entonces, yo me imagino que tenéis un poquito de lucha, ¿no? Porque tienen que llevar una dieta también, como las personas, no pueden comer cualquier cosa. Eso es una guerra que llevamos siempre con el público, porque todo el mundo viene, o mucha gente, parece que cada vez menos, pero vienen al parque como si vinieran aquí a salvar a los animales porque nadie les da de comer y no es para nada así. De hecho, cada grupo de animales, cada especie tiene su dieta específica y hay alimentos que les pueden sentar mal. Entonces, muchas veces, lo que para la gente es darle de comer y hacerles un bien, muchas veces les puede causar enfermedades y problemas de salud. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié en eso, tenemos cartelería en el parque explicándolo, que cada animal tiene su dieta específica y la que le sienta bien y que, por supuesto, no es necesario que reciban alimentación externa de parte del público. Aunque parece que tenemos un poco esa manía de que todo el mundo quiere alimentar animales, pero para eso hay oportunidades como en el Safari Serengeti, que se alimentan las cebras de forma controlada y, bueno, para que se desquiten un poco. Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por vuestro trabajo tan bonito. Gracias, gracias a vosotros por venir. Hablamos con Estefanía Berroca, que ya es responsable de la parte cultural, porque ahora ya empiezan ya también los papás a pensar, bueno, pues, campamento de verano para que no se aburran y también, pues, requeremos un poquito también la cultura y que, bueno, no hay que estar siempre encerrado con los ordenadores. Viene muy bien estar aquí al aire libre y disfrutar de estas bonitas instalaciones. Vamos a ver cuándo se abre el plazo, cómo son las matriculaciones, de qué edad. Toda esta información nos la va a dar ella de primera mano. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿se abre cuándo? ¿Está abierto ya el plazo para inscribirse el campamento de verano? Sí, de hecho, ya tenemos algunos niños que confían, sus papás confían en nosotros cada año y ya tenemos algunos apuntados para este año. Además, empiezan también los de Semana Santa, los campamentos de Semana Santa comienzan en la semana dura de lunes a viernes. Y sí, ya tenemos tanto solicitudes como personas que se han apuntado ya, niños que se han apuntado. ¿De qué edad hay que edad en los estipulados del parque? Nosotros tenemos desde los ocho años hasta los diecisiete. Pero sí es verdad que hay familias que llevan viniendo varios años y los niños, pues, tienen los pequeñines pero que han ido creciendo y tienen sus hermanos mayores que suelen venir. Entonces, vienen también a partir de cinco o seis años están viniendo. ¿Cómo es una semana en el parque de campamento? ¿Qué actividades tienen los chicos? Bueno, sobre todo son actividades para aprender, aprender toda esta naturaleza de la que estamos rodeadas, la fauna que aquí habita. Y lo hacen, pues, además de con nuestras charlas educativas y demás, ellos participan activamente porque nosotros trabajamos codo con codo con el Departamento de Conservación, que ellos nos van marcando las actividades que podemos hacer con cada animal, cada día. Y se hacen interacciones, enriquecimientos que ellos preparan, los niños les preparan juegos o enriquecimientos de alimentos y después, pues, lo ven en activo, se lo ponen a los animales y ven la consecuencia que tiene eso que ellos han hecho. Después hacen también actividades de aventura, buenos juegos, evidentemente, muchos juegos. El safari serengeti, que hacen una visita muy de cerca de la especie de la reserva, le dan de comer a algunos animales también. Y después, por las noches, las veladas, las veladas que están ellos solos en el parque, son los superprotagonistas ya. Tenemos, además, una novedad, que es los campamentos, acampada libre, entre comillas. Hacemos en una zona que tenemos al aire libre, con tiendas de campaña y pasan una noche, pues, eso, en sus saquitos de dormir, como antiguamente, alrededor de la hoguera, contando historias y haciendo, pues, esas veladas nocturnas. Pero lo malo es irse, ¿no?, que termine el día del campamento y tenerse que marchar. Me imagino que algunos, pues, se vuelven, ¿no?, a tener, si hay sitio, en otro paquete, ¿no? Sí, de hecho, tenemos niños que se apuntan directamente a quincenas y otros que terminan, porque muchas veces, cuando es la primera vez, pues, los padres, la primera vez que salen de casa, que se quedan a dormir fuera, bueno, vamos a probar con un día, como le damos muchas opciones, le damos opciones de para un día, durante el día solo o un día con su noche, y entonces así van probando. Le damos la opción de que ellos puedan probar primero y después, si quieren, permanecer toda la semana. Y se nos ha dado caso de esos niños que, en principio, venían una semana y después se han quedado dos semanas seguidas. Bueno, ¿tenéis una página web abierta para que todas las personas que quieran tener más información puedan tenerla? Sí, en Selvo, en la página de Selvo pueden mirar, pero de todos modos también se pueden dirigir a nuestro correo directo, que es educación.selvo.es y le mandamos toda la programación de campamentos, le informamos de todo lo que necesiten y todas sus dudas y todo lo que necesiten saber, se lo respondemos. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias.